Oye, pues yo estoy muy contento amigos, amigas, de que Betsy, mi compañera, bueno, le había platicado yo de este sistema, sobre todo el Atlas Profilax, y bueno, pues hoy lograste analizarte esta terapia, este método, que sin duda es esta técnica que te... ¿Cómo te sientes para empezar? Sí, pues la verdad es que miren, les voy a ser sincera, yo llegué aquí y me empezaron a platicar acerca del Atlas Profilax, que es esta técnica suiza, creo que es suiza, y empezaron a platicarme y a decirme, mira que te ponen aquí, que te hacen presión y que eso y que el otro, y que en el cuello y que bla bla bla, entonces al principio sí dije, bueno, a mí no me duele nada, estoy sana, como bien, míreme el cachetito, o sea, dije no me duele absolutamente nada, yo no me tengo que hacer absolutamente nada, pero así como yo, y como Héctor, y como muchos conductores de televisión, siempre queremos recomendar solamente lo que ya probamos, para que no le cuenten, entonces yo ahorita accedí a realizarme esta técnica suiza de Atlas Profilax, y señora, señor, de verdad, no se lo recomiendo, se lo super mega recomiendo, o sea, te sientes más alto, más derecho, respiras mejor, o sea, los músculos, hasta te lo juro, te lo juro Héctor, de veras, que me descalcé, me quité los zapatos y hasta me siento más derechita, los pies, no, no, es una cosa indescriptible, yo le decía al doctor hace ratito ahí adentro, le digo, siento como que peso menos, o sea, me siento más liviana, como que la carga se balanceó a ambos lados de mi columna, sabes cómo, entonces, no, bueno, hay mucha gente que dice que el tratamiento es este, doloroso o es incómodo, pues mire, yo la verdad no sé si yo sea una superwoman, pero no me dolió, no sentí ninguna incomodidad, ni molestia, ni antes ni después, lo único es que sí están trabajando en el área del cuello y sientes ahí, pero no es nada, es solamente una presión, ajá, a menos yo supongo que la gente que ya trae una condición muy marcada que le duela alguna, con una corrección, o la ciática, exacto, a lo mejor va a tener un poco más incomodidad que los que, pues no tenemos mucho, verdad, pero yo de verdad se los recomiendo ampliamente, o sea, yo salí del consultorio ahorita, hace tres minutos y me siento nueva, nueva, renovada, reseteada. Así como, ahora sí que te picaron el botón del reset y te, yo en mi caso comento muy breve, yo sí he tenido el problema siempre de postura, he corregido bastante y lo más importante y bonito que a veces, a lo mejor muchos no notan, pero quien lo nota principalmente eres tú, cuando te ves un espejo, me acaban de grabar hace poquito que vimos a Saltillo, mi compañero este, John William, pero lo iba a decir como está en Facebook, este, y John me grabó casualmente y yo me vi, obviamente, dije, he cambiado mucho, entonces tú te das cuenta cuando te ves en imágenes y todo, que realmente esto ayuda mucho, sobre todo que es una vez en la vida el que te haces el Atlas Profilax y con este corrige bastante, que bueno que te lo hiciste y que bueno que sin duda que usted también se lo pueda hacer. Sí, yo se lo recomiendo de verdad señora, no tenga miedo, son técnicas diferentes, son técnicas innovadoras, pero sin duda es la tecnología de punta del día de mañana, o sea, usted no se espere a que le duela nada, venga y ya se puede realizar esta técnica suiza, el Atlas Profilax y 100% recomendado por mí y por mi compañero Héctor. Héctor, que ya lo vivimos y ahora sí como dicen, para que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, hágase el Atlas Profilax. Hasta pronto.